jesucristo dijo toma tu cruz y sígueme y san agustín de hipona dijo de manera lapidaria dios tuvo un hijo en la tierra sin pecado pero nunca uno sin sufrimiento fin de cita si eres un ser humano que está vivo si eres un ser humano que respira tarde o temprano vas a sufrir en algún momento de tu vida si algo está claro en esta vida desde que uno es niño es que en esta vida hay sufrimiento también dios cuando bajó al mundo a estar entre nosotros dijo en esta vida tendréis tribulaciones aflicciones y dolores y dios literalmente dejó su hogar en el cielo para venir a sufrir con nosotros sin embargo el mundo entero hoy en día evita desesperadamente el sufrimiento y nos dice que hagamos lo mismo y así cuando comienza a lidiar con el sufrimiento físico emocional o incluso espiritual el ser humano tiende a huir de él a nadie le gusta sufrir deja de sufrir es un dicho que se repite a menudo en la cultura occidental no nos gusta nada que duela o sea difícil y el sufrimiento debe ser evitado o eliminado a toda costa deja de sufrir deja de sufrir es algo con lo que nos bombardean constantemente no sufras más ya no se lleva pero claro cuando uno está huyendo siempre del más mínimo sufrimiento o molestia o incomodidad la vida la realidad con sus lecciones están pasando de largo pero eso es lo que el mundo enseña el mundo actúa como si el sufrimiento fuera el mayor mal y el placer el mayor bien y es un problema de hoy en día porque una sociedad que no sabe sufrir es una sociedad que no sabe cómo ser cuerda y sensata es una sociedad que ha perdido la capacidad de pensar y obrar con buen juicio y es una sociedad que no sabe qué hacer con todo este sufrimiento y lo ha convertido en un tema tabú y nos enseña a huir de una realidad que sin embargo es tan inescapable, ineludible e inevitable para el mundo el sufrimiento no tiene un propósito ni un significado es algo inútil y que no sirve absolutamente para nada y realmente el sufrimiento cuando llega a niveles extremos si no se le puede dar un sentido puede llegar a ser literalmente enloquecedor y producir aún más sufrimiento en uno mismo y en los que le rodean la fe católica y lo que nos enseñó Jesucristo y lo que ha sido la esencia del sufrimiento en el catolicismo durante dos mil años es que el sufrimiento incluso aunque pueda parecernos inútil o absurdo no lo es y que si queremos puede tener un poder santificante y redentor sobre todo cuando parece más inmerecido y que puede ser útil y ser utilizado para algo muy bueno y positivo como es para ayudar a otros para pedir por otros es decir el sufrimiento puede ser aprovechado y no desperdiciado no absurdo y sin propósito que lo podemos ofrecer por el bien de nuestras almas y por los demás y que podemos atraer de Dios cosas buenas para los que nos rodean y para el mundo hoy en día por influencia del mundo protestante anglosajón existen todo tipo de soluciones para evitar el dolor y el sufrimiento la cultura protestante a través de Estados Unidos e Inglaterra han expandido sus ideas al mundo el protestantismo el protestantismo no entiende el sentido del sufrimiento que muestra la Biblia su evangelio es el evangelio de la prosperidad y de evitar el sufrir a toda costa en este mundo por eso los protestantes tienen la cruz pero no tienen a Jesús en ella y así la cruz pierde su verdadero significado o bien muestran a Jesús sin la cruz lo que es acaba teniendo el mismo efecto y esto ha acabado impregnando el pensamiento de toda la sociedad de hoy en día esta ha sido la influencia que ha tenido la cultura protestante anglosajona si tenemos un dolor de cabeza u otro dolor tenemos pastillas drogas morfina para dolores más fuertes tenemos todo tipo de máquinas aparatos y herramientas para evitar incluso pequeñas molestias como un poco de frío o de calor y así mismo con las más mínimas incomodidades el mundo de hoy en día necesita tenerlo todo en perfecta sintonía perfectamente aclimatado todo esto es algo que las personas hasta el siglo 19 no tenían no tenían tantas medicinas ni ultra comodidades y por tanto eran más fuertes más duros y estaban mental y físicamente más preparados para lidiar con las realidades y cuando alguien por ejemplo tenía una enfermedad o dolores fuertes no tenía más remedio que sufrirlo y asimilarlo y asumirlo y cuando no tienes más remedio que pasar por algo o lo aceptas o te suicidas la sociedad de hoy día por supuesto tampoco quiere lidiar ya con el tema de la muerte y cuando alguien se está muriendo se le envía al hospital y lo sedan completamente lo sedan para que no se entere de lo que está pasando por eso la fe católica es la única religión en el mundo que nos da una respuesta coherente y razonable sobre el sufrimiento el budismo por ejemplo se centra mucho en el problema del sufrimiento pero su solución es el desapego del mundo para evitar sufrir y enseña que todo incluso el sufrimiento es una ilusión el protestantismo nos dice falsamente que cuando uno tiene un encuentro con Jesús se acaba el sufrimiento lo cual no es lo que Jesús enseñó y todas las deidades de otras culturas aparecen como triunfadoras con poder todo bonito sin embargo el dios de los católicos es un dios clavado a una cruz la única religión en el mundo que tiene a un dios muriendo sufriente clavado a una cruz lacerado torturado con el rostro desfigurado y bueno aunque a muchos pueda sorprenderles las palabras deja de sufrir no aparecen en las sagradas escrituras nunca encontrará uno estas palabras en la biblia ni en los escritos de los padres de la iglesia ni en los labios de los auténticos predicadores de la palabra al contrario los católicos somos discípulos de un maestro crucificado y por nuestro bautismo somos sepultados en su muerte como dice san pablo el catolicismo al revés que el mundo nos enseña que aunque el sufrimiento en sí mismo no es inherentemente bueno Dios nos permite sufrir por el bien de nuestras almas el sufrimiento nos refina nos santifica y nos ayuda a llegar al cielo si permitimos que así sea y esta es la esencia del sufrimiento en el catolicismo de alguna manera también todo el sufrimiento que tiene el ser humano proviene de su resistencia a Dios y a la verdad siendo tercos para resolverlo todo por uno mismo o siguiendo a los maestros equivocados así que Dios Dios mismo bajado del cielo nos dice en Mateo que el que quiera venir en pos de mí nieguese a sí mismo tome su cruz y sígame y para demostrar este hecho él mismo tomó literalmente su cruz es decir el rey del universo se dignó a hacerse humano a hacerse de carne y hueso y a sufrir con el ser humano y y por el ser humano a sufrir por él y la santísima virgen María también sufrió y mucho siete espadas atravesaron su corazón y si Dios no la hubiera sostenido con una gracia especial hubiera muerto durante la pasión de su hijo ¿cómo puede un verdadero cristiano dejar de sufrir cuando el mismo Jesús nos dice renuncia a ti mismo toma tu cruz y sígueme y por lo tanto en ninguna verdadera y fiel iglesia católica se escuchará nunca el eslogan deja de sufrir ¿cómo puede un verdadero cristiano dejar de sufrir cuando el mismo Jesús pasó por esto? cuando él es el que cuando es el sufrimiento el que nos hace a imagen nos recrea a imagen de nuestro Señor Jesucristo ¿cómo dejar de sufrir? cuando es precisamente el sufrimiento ofrecido el que hace que uno se gane el cielo por eso hay que reemplazar el dicho de dejar de sufrir el dicho el eslogan deja de sufrir por comienza a ofrecer esa es la lucha a la que están llamados todos los seguidores de Cristo hay que dejar hay que luchar contra nuestras pasiones nuestras debilidades nuestras tentaciones y ese combate es fuente de sufrimiento pero sobre todo es una fuente de santidad si uno sabe ofrecerlo San Pablo dijo que nuestra carne debe ser crucificada con Jesús para que el cuerpo pecaminoso sea destruido y ya no seamos esclavos del pecado porque el que ha muerto para sí el que ha muerto a sí mismo está libre de pecado y el que muere con Cristo vivirá eternamente con él así que hay que comenzar a ofrecer a ofrecer nuestros sufrimientos diarios para la remisión de nuestros pecados hay que comenzar a ofrecer nuestros sufrimientos para liberarnos del pecado y empezar a ofrecer los sufrimientos por la conversión de los pecadores ofrecer las pruebas que uno tiene por la liberación de las almas del purgatorio ofrecer el dolor de cada uno por su propia santificación personal y no el lema del mundo de poner fin al sufrimiento no es cristiano desear huir de toda forma de sufrimiento significa abandonar a nuestro salvador en su cruz dejar de sufrir significa abandonar el camino que lleva al paraíso y no hay que preocuparse en buscar el sufrimiento y el dolor no hace falta vienen solos pero no hay que permitir que el sufrimiento se desperdicie si uno se queja el sufrimiento se puede echar a perder se puede desperdiciar y si uno va a sufrir de todos modos como así va a ser lo quiera o no por qué no darle un buen uso lo contrario es locura estamos en el valle de las lágrimas hoy sufrimiento mañana felicidad eterna hoy corona de espinas mañana corona de gloria hoy la pasión con jesucristo y mañana la resurrección con él hay que volver a la cordura y corregir ese horrible lema del mundo de deja de sufrir es una falsa promesa de satanás es para desviarnos del camino de la salvación la vida como un camino fácil y apegado solo al placer es un camino que lleva directo a la perdición los cristianos hemos de emprender el día crucis que tomó nuestro rey así que no se supone que debamos dejar de sufrir en la tierra no simplemente debemos comenzar a ofrecerlo el sufrimiento de jesucristo el dios hecho hombre en la cruz le ha dado a el sufrimiento del ser humano un valor redentor y la cruz de cada uno es la escalera que lleva al cielo así que el sufrimiento lo que debe ser en lugar de huir de él es ser abrazado por un bien eterno este es un concepto extraño y alienígena al mundo contemporáneo hedonista e impío pero no es el concepto el de dejar de sufrir no es el concepto que nos hace verdaderos seguidores de cristo así que el verdadero seguidor de cristo renuncia a sí mismo y toma su cruz y empieza a ofrecerla ofrezcamos a Dios las pruebas los dolores las dificultades los sufrimientos hay que sufrir por las imperfecciones y defectos de cada uno y también si uno llega a ese nivel por las de los demás así estará uno muerto al pecado y vivo en Dios y no hay que desanimarse si este camino requiere sufrimiento y definitivamente el lema del mundo de poner fin al sufrimiento o de no sufras más ya no se lleva no es un lema cristiano que el mundo enfermo y demente de hoy en día siga abocado a la locura y la insensatez huyendo del sufrimiento a la desesperada y a toda costa mientras tanto los seguidores de cristo sí que sabemos sí que sabemos qué hacer con el sufrimiento y sabemos darle un sentido no sólo benéfico sino incluso hermoso mientras en el mundo cada individuo se mira el ombligo y se adora a sí mismo y se queja y se lamenta como un niño pequeño de cada pequeña molestia o incluso del aburrimiento los verdaderos cristianos los católicos ofrecemos el sufrimiento para que Dios lo transforme y lo transmuta lo transmute en algo enormemente valioso la DE DE FACMANNIA Para que Dios me hayaan pensado de la historia que Dios me hayaan por que Dios me hayaan por que Dios me hayaan y oh no y y por que Dios y por que Dios te Gracias por ver el video.